Ven amamántame con tu pecho solitario Quiero estar seguro, boican auto sobre el lago, caramelo soy Sobre tu alta rosado, clan de ritmos frotos, crios cerdos que como En el reducto de los corsarios compré un poco de pan Ellos se creen que son geniales y yo no sé quién soy Especante entre ambos, se desempeña el número 5 Ese rancio soy que corre entre los tejidos Un columpio de mandarina va a la velocidad De la derrota de los carteros castrando un semental Ya que el ángulo visual es limitado Voy a pedirte que me tires un centavo Garrapata de amor, come muerde sobre ambos Gata gula de gol y mis maternos Ven amamántame con tu pecho solitario Quiero estar seguro, boican auto sobre el lago, caramelo soy Sobre tu altar rosado, clan de ritmos frotos Crío cerdos como cachos Esta parte que te interesa está también en mí El decorador del hielo crea un sapo vertebrado Yo mismo el gran galán de este muy feliz cumpleaños Feliz, feliz cumpleaños